¡Ahora se vaya en el cajero! Una noche me flaquea con tu beso y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo Que me ha causado todo el dolor Por la noche mi dolor se apresenta más y más A mi vida le pido a la Virgen que me diga dónde estás ¿Dónde estás, bella ilusión? ¿Dónde estás, dulce verdad? Yo por ti disfrute de la vida y de la felicidad La existencia sin tu amor es un triste parecer Si no quisieras volver a tenerte Juntito con mi querer ¡Ay, ay, ay! Y no es mentira de la chayito Me entregaste, dulce bien El perfume de una flor Hoy compremos que salve en mi vida Las caricias de tu amor May ser tan solo me describe Te lo traje en mi vida REGENlanjon ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y no es mentira